La historia de una de las batallas que tuvo Hernán Cortés En esta letra he intentado hacer algo que no había hecho nunca Es jugar con símiles y metáforas de sexo Incidiendo sobre todo en cómo Hernán Cortés sentía verdadera excitación sexual Por conquistar una tierra como era México Musicalmente la verdad que a mí me pone muchísimo Porque nos recuerda a esos grandes temas con muchísimo groove Muy pesados, un medio tiempo con un volumen, un poder de teclado Con las guitarras de fondo muy poderosos Un tema en el que no participan ni Fernando ni Mohamed Menos mal Puede recordar a temas de la época de What is Make y la última época Yo creo que es uno de los temas en los que la sonoridad está mejor conseguida Tanto en la melodía de la voz como en la consistencia de ritmo bajo batería y de guitarras ¡Gracias! 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 la virtud de su honor Cuanto duele sentir que uno está perdido que en la amargura se folla tu vestido quitarle la ropa interior al dolor desnudarte cortes y dime que ves y dime que ves se sienta la venganza al ver la erección que te produce en la vida de tu invasión crees detener el mundo a tus pies y lloras tu derrota lamiéndote recuerda lo que aquí un día perdiste yo soy el árbol de la noche triste sé que tu llanto servirá para no esclavizar nada más el ser humano sé que tu llanto servirá tardo o temprano yo lo que traería el tiempo bruja en los ríos el viento acorde y ordena vete a buscar donde hay que allá se esconde que ordena el horizonte que te cola un volcán no esclavizar nada más no esclavizar nada más no esclavizar nada más quítale la ropa interior al dolor desnudarte cortes y dime sé que tu llanto servirá tardo o temprano para no esclavizar nada más el ser humano sé que tu llanto servirá tardo o temprano para no esclavizar nada más tardo o temprano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.